¿Quién es Cosano? Bueno, atención, ¿quién es el actor? Papel principal este año en 100 días para enamorarse, coprotagonista de Siddhartha, una de las obras más taquilleras de la calle Corrientes, director del teatro Seminari en Escobar y aparte un actor de primerísimo nivel. De muchos éxitos. De muchísimos éxitos. Toda una vida de éxitos, anoche fue convocado para la tapa, para la portada, ¿eh? Central, central. Sí, lugar central, Marian, ¿eh? ¿Estaba para la portada? Sí, llegó en su auto al hipódromo. Sí, estábamos diciendo eso. Al hipódromo. Bueno, porque eso dejame que se te lo cuente, Tommy. Sí, mi amor. Hay un estacionamiento general y después hay un vallado y en ese vallado hay unos estacionamientos VIP, que son los que están que no te atravesas el pasto, estás ahí pegadito para subir la escalera. Exacto, llegó con su auto de primera gama, supongo, porque trabaja mucho al estacionamiento del hipódromo de San Isidro, el señor Osvaldo Laporte. No, no puedo creer. ¿Cuándo llega? Se metieron con Osvaldo. ¿Cuándo llega la persona de seguridad? Lo mira a la cara, él baja el vidrio del auto. ¿Quién es? ¿Quién es? No. Soy Osvaldo Laporte. Ya ahí hay que echarlo al de seguridad. Soy Osvaldo Laporte. Catriel. Voy a chequear si usted está en la lista. Mira la lista, organizada por supuesto por la gente de la revista. Dice, no, no está en la lista. Aquí los únicos que estacionan son Marcelo, Mirta y Susana. Ves, Osvaldo Laporte, señores, se enfada muchísimo. Se retiró. Se retira enojadísimo. Enojadísimo. Y le dice a la persona de seguridad, yo no soy ni más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Le tendría que haber dicho que estaba para la puerta. Juan. No, no, basta, basta. No, no, no. Yo ni la he visto. No, no, no. Tomi, estalla en un enojo. Eso por el estacionamiento. Claro, estalla en un enojo pocas veces. Hay una alternativa para decir a la POR en situaciones así. Yo no la hice, pero he visto que la... Manga de pavada. Pavote. Le decís al tonto, porque el de seguridad puede haber manejado el tema de otra manera. Le decís al de seguridad... Te quedas ahí abajo. El de seguridad puede llamar a alguien y decir, che, podemos dar un lugar a este amigo. Un lugar siempre hay. ¿Qué tiene que haber hecho la POR? Está bien, acá en el lugar, cómo no. Tomá la llave, chau. La revista va a ser la... ¡Bascate! Yo te iba a decir, Tomá. Dejá las llaves. Inmediatamente recibe el llamado de los directivos de la revista. De la revista. Y les habría propinado un mensaje letal. Se bajó. No cuentan conmigo para nada más. No, hay otro tema. Dejo espacio vacío en la portada de la revista. Hay otro tema también. ¿Qué estará? A ver, cuando se hacen todo tipo de eventos, hay que pedirle a la gente que organiza los eventos que pongan en la puerta, no gente de seguridad, gente que conoce a los invitados. Los invitados, claro. Gente que alguna vez en su vida vio tele, escucha raro, escucha raro, sugerencia. Yo he visto escenas vergonzosas. Claro, no saber quiénes son. Vergonzosas de gente de seguridad preguntando a la gente verdaderamente importante, no a mí, a gente importante en serio. ¿Y usted quién es? Claro. No lo reconocieron por la barba. Está claro. No da. Es Catriel. Veme bajar. Es Catriel. Es Catriel. Pará. Por lo menos Guido Guevara, es algo más cercano. Tiene pecho a Catriel. Qué lindo. Tengo parroquial antes del cierre. ¿Nos vamos cantando parroquiales? No, nada. Ah, no es importante. Pero es cariñoso. A ver, sí. Tiene pecho a Catriel.